El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en este momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.